Martín, ¿qué te pasa? No pasa nada, necesito descansar, ya te lo he dicho. Estoy cansado. Estoy cansado de todo esto y de ti. ¡Martín! ¡Martín, espérate! ¿Qué haces tú aquí? ¿Dónde está mi esposo? Cancillaga vio al patrón salir corriendo enojado. Cancillaga sabe que es peligroso para mujer blanca salir en la noche. Si el patrón no quiere ser encontrado. No lo va a encontrar mujer blanca.